Ahora que estoy vivo Y yo soy el más querido, Gerardo Morán Ahora que estoy vivo ven a compartir conmigo Y no toda la noche, ya quizás cuando mueras Estrecha suavemente tu mano con la mía Y no apoyes tu cuerpo ni ataúd cuando mueras Prefiero que me llames a decirles que me quieres Y no hagas largo viaje a llorar cuando mueras Regálame una flor con mucho amor porque estoy vivo Y no un ramo de flores ya quizás cuando mueras Quiero escuchar de ti una palabra lagadora Y no un largo poema ya muy tarde cuando mueras Dedícame un acorde de guitarra Hoy que estoy vivo y no una serenata Ya quizás cuando mueras Valorame tu vida con cariño Hoy que estoy vivo Y no solo recuerdos ya muy tarde cuando mueras Dedícame un momento en mi vejez Hoy que estoy vivo Y no un ramo de flores ya muy tarde cuando mueras Ahora que estoy vivo Hoy que estoy vivo y no un ramo de flores ya muy tarde cuando mueras Y no un ramo de flores ya muy tarde cuando mueras Y no un ramo de flores ya muy tarde cuando mueras Y no un ramo de flores ya muy tarde cuando mueras Y no un ramo de flores ya muy tarde cuando mueras Regálame una flor con mucho amor porque estoy vivo Y no un ramo de flores ya muy tarde cuando mueras Y no un ramo de flores ya muy tarde cuando mueras